Hajime Saito fue un poderoso espadachín perteneciente al Shinsengumi durante el periodo del Bakumatsu en Japón. Nacido el 18 de febrero de 1844, su gran inteligencia y habilidad con la espada le ganaron un puesto como capitán de la 3ª División del Shinsengumi, la cual tenía como función las tareas de inteligencia y contraespionaje. Fue gracias a Saito que se descubrieron los planes para incendiar Kioto por parte del Isshin Shishi, dando origen al famoso incidente Ikedaia, aunque también se le atribuye la muerte de más de 17 miembros corruptos del Shinsengumi, a quien dio caza y eliminó. Se dice que su carácter era frío y reservado, razón por lo que no se sabe mucho sobre su pasado. Esta actitud causó que se le llegase a apodar el Lobo Solitario de Mibu. Entrenado en la variante Onha Hitoriu, Saito creó y refinó una enorme cantidad de técnicas, siendo la más emblemática el Gatotsu, una poderosa estocada diseñada para superar la guardia del rival. Para ejecutarla, el usuario sujeta la espada lo más cerca posible del Kashira y apoya la punta con los dedos de su mano libre. Después, genera una estocada alargando el cuerpo y así recorriendo una gran distancia con una alta velocidad. Este movimiento es muy versátil y puede ejecutarse desde diferentes ángulos. Si bien Saito lo realizaba con la mano izquierda, esto se debía a que era zurdo de nacimiento, pero la técnica puede ejecutarse sin ningún problema con cualquier mano. Saito fue el único miembro del Shinsengumi que sobrevivió a la restauración Meiji, volviéndose el líder de la policía en el nuevo gobierno y cambiando su nombre por el de Goro Fujita. Muere a causa de una úlcera estomacal el 28 de septiembre de 1915, dejando un gran legado para artistas marciales e historiadores por igual. Ahora ya sabes un poco más sobre Hajime Saito, el Lobo Solitario de Mibu. ¡Gracias!